¡Hola cáncer! Hoy es martes 12 de julio de 2016 y esto es lo que deparan para ti los astros en el día de hoy. En la salud, la salud va a ser uno de tus puntos débiles hoy, ya que te sentirás más fatigado o fatigada y abatida de lo normal. Tendrás algo de tensión y un cierto malestar que no te explicarás y que no te dejará estar tranquilo. Seguramente es un estado fruto de los nervios. Procura hacer algo de meditación, relajación, respiración y si al paso de las horas no se te marcha esa ansiedad, consulta con un especialista de la medicina. En el aspecto económico-laboral, tus cambios emocionales influirán en estos momentos en tu manera de gastar el dinero y seguramente vas a sentir que tienes una cierta inestabilidad en este terreno. Trata de controlar un poco más tus cambios de humor. De esa forma gastarás menos. Y ahora en el amor. Puede que hoy te toque pasar mucho tiempo con tus seres queridos y que te sientas muy unido a ellos. Es probable que un familiar te pida algo de ayuda o que te dé una mayor responsabilidad en algún asunto personal, afectivo o familiar. No olvides que todo saldrá bien, pese a lo que te puedan solicitar. El camino está abierto para ti. Disfruta de un excelente día para ti, cáncer. ¡Hasta mañana!